Si estás solita llorando, faltará morir Tranquila que yo sé de algo que alivia corazones Todo se olvida bailando así que son y no llores Ven para que olvides sus penas, lástimas y dolores Llegale, que esta noche es de bomba Llegale, vamos a encender la fiesta de... ¡Tú al mundo! ¡Ley, go! ¡Moviendo cadera, sacudelo, nena! Descansa la vea, tú y yo me nece, me nece ¡Moviendo cadera, sacudelo, nena! Descansa la vea, tú y yo me nece, me nece ¡Moviendo cadera, sacudelo, nena! Descansa la vea, tú y yo me nece, me nece ¡Moviendo cadera, subiendo cadera, sacudelo, nena! Hasta cuando le gritan, mami, tira, tira, tira tu paso, tira Mami, tira, 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 tira tu paso, tira ¡Mamí, tira, tira, tira tu paso, tira! Llegale, que esta noche es de bomba Llegale, mano arriba Llegale, vamos a encender la fiesta de... ¡Tú al mundo! Llegale, moviendo cadera, sacudelo, nena! Descansa la vea, tú y yo me nece, me nece ¡Moviendo cadera, sacudelo, nena! Descansa la vea, tú y yo me nece, me nece, me nece Vamos a ver como quien me nece Buri Buri Cuando baila le dicen mi Curi Curi Puede ritmo y aplauso y el Guli Buri Sumba, los niños de la rumba que bailan todos Este party se baja el cobala Hay muchos hostes que van sin pro Llegale, tu capi, you want some more Mami, tira, tira, tira tu paso, tira Mami, tira, tira, tira tu paso, tira Si estás solita llorando, faltará morir Tranquila, que yo sé de algo que alivia corazones Todo su vida bailando, así que sonido, no llores Ven para que olvides tus venas, lástimas y huyendo ¡Moviendo cadera, sacudelo, nena! Descansa la vea, tú y yo me nece, me nece ¡Moviendo cadera, sacudelo, nena! Descansa la vea, tú y yo me nece, me nece ¡Moviendo cadera, sacudelo, nena! Descansa la vea, tú y yo me nece, me nece ¡Moviendo cadera, sacudelo, nena! Descansa la vea, tú y yo me nece, me nece Ya de aquí, oh, oh, ya te he